Ah, ah, oye, los bendecidos, oye, cosas de la vida, ah, oye, oye, ah, oye, ah, hoy les pienso yo contar tantas historias que nunca acabaría, día tras día que hoy lo convierto en melodía ¿Quién no diría que tendrían donde hacer una línea así de convertirlas en una melodía? Me prendo siempre de hombro, sentado en el sillón, poco a poco siento como la vida pasa por mi mente un rato Recordando los buenos momentos y malos actos, sé que como cualquier ser humano tenemos defectos Muchos no creen en mí o pensaban que estaba loco, que solo era un simple ilusionista de pensar que sería un rapero Pero algo por dentro me decía que no me pare, no, que va a ser duro el camino y que no me rindan, no Sé que cuento con pocos amigos y los que dijeron que iban a cenarles con el barrio Poco a poco los veo alejándose, poco a poco son como los cuervos, te quieren sacar los ojos O cuando le dan la mano te la quieren torcer en corto Pero lo que me di cuenta que en la vida amigos no hay Que cuando no tienes pesos todos te dicen ya bye Pero cuando tienes la cartera llena todos te dicen si hay Por eso mejor la vivo solo pa' que no hagan fallas como un sistema display Solo mi Sanjuda sabe cuando la batalla vive en la pita Tengo pa' los camaradas que cargan la humildad Allá en la pescarilla Marta me vieron representar Con mi compa el Paul y mi compa en la ardilla Mi camarada al Wichon, el ve a tocar la mucha humildad Pa' que les cuento si eso no lo van a poder representar Le agradezco a toda mi gente que me brinda la ayuda Sé que yo no estoy hoy bien pero lo trato de intentar Porque algún día mi familia se sienta feliz de este morro que le valía Y a verga el que se sienta en el mismo caso sabrá lo que hoy vine a relatar Que a veces no hay ni pa' las tortillas Y la panza a veces se empieza ya a chillar A veces el hambre te hace hacer cosas que nunca pensarías en tu vida hacer Eso sí, tú dices, ya no la voy a cagar Y te empiezas a enderezar También yo salí de rumbo, rumbo a Califah Y no fue de viaje, sino pa' trabajar En una taquería Que Dios nos bendiga y nos cuide ya del mal Porque todos le regamos Todos tenemos defectos Y no lo traten de ocultar Porque si tú lo ocultas Los años te lo dirán Los años te lo dirán, cabrón La nube es pa' la región Yo recorra Yo recorra Cío